¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y yo te cubriré! ¡Madre nuestra! ¡Está cubierto! ¡Solvii agua! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para allá! ¡Están muertos! ¡El cabrón ha muerto! ¡Menudo! ¡Soy los nubes de estafada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Buenas noticias. A saber lo que piensan hacer esos imbéciles con las muestras de la cuarentena de Roosevelt. ¡Suscríbete! ¡A el ataque! ¡Que lo deje como lo hubo! ¡Las vínculo! Es la placa! ¡Se caído! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Has caído uno! ¡Suscríbete! 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 ¡No os peguen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Impacto! ¡Impacto! ¡Bien duro! ¡Bien duro! ¡Muy disparo! el chaleco está hecho polvo adiós corred y y y y y y y ¡Vamos! 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 Error del sistema. ¡Salen los BANT! Sistema en línea de nuevo. Sistema restringido. ¡Ya te tengo! Sistema reactivado. Sistema alterado. Sistema restablecido. Error del sistema. Sistema reactivado. Sistema alterado. Sistema en línea de nuevo. Sistema restringido. Sistema restringido. ¡Suscríbete! 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 Traumatismo grave detectado ¡Fuego! ¡No los veo! ¡Constantes críticas! Traumatismo grave detectado ¡Ya me debe sortear! ¡No los, no los! ¡No los hechos! 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 ¡Eres un buen10! ¡Qué es, están todos los hechos! ¡No la noticia! ¡Es una dificultad! ¡Es una dificultad! ¡Un tiro y a dormir! 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 ¡Allá vamos! ¡Ataco al objetivo! ¡El agente vuelve a la acción! ¡Un tiro y a dormir! 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 ¡Vamos a uno! ¡Vamos a uno! ¡Explosión aérea! ¿Lo has sentido? Los colmillos se han atrincherado. Los colmillos se han atrincherado. Los colmillos se han atrincherado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un helicóptero va a tu posición y no es amistoso! ¡Vamos! ¡Fuego en inspección! ¡Disparo! ¡Fuego en inspección! ¡Fuego en inspección! ¡Cuentan con un chico! ¡Una baja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Contenedores de infección vírica destruidos ¡Gracias! Contenedores de infección médica destruidos. ¡Gracias! Contenedores de infección médica destruidos. Contenedores de infección médica destruidos. Se necesita asistencia médica inmediata. Agente fallecido. ¡Gracias! Contenedores de infección médica destruidos. ¡Gracias! ¡Un colpillo ha caído! ¡Contacto visual perdido! ¡Traumatismo grave detectado! Contenedores de infección vírica. Destruidos. ¡Me la apunto! Contenedores de infección vírica. Destruidos. ¡Disparad! ¡Un colpillo ha caído! ¡Un colpillo! ¡Está visto! ¡Atacad! ¡Figo flanqueando! ¡Le di! Se necesita asistencia médica inmediata. Contenedores de infección. ¡Figo flanqueando! ¡Figo flanqueando! ¡No avanza el mar! ¡Carmillo negro, fuego! ¡Fuego flanqueando! 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 Contenedores de infección vírica destruidos. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Objetivo eliminado. ¡Caray! ¿Era el líder del equipo de riesgo biológico? Pues ningún golpe de suerte hemos tenido. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!